Sí, sí, efectivamente ya es oficial, Bolivia vuelve a ser parte de esta competencia deportiva durante el 2016. Muy felices, hemos sido partícipes de la conferencia de prensa oficial, en la cual un poco se explicó la posible buta, se explicaron los detalles de la misma. Y bueno, una vez más, Bolivia confirma su participación en esto. Ministro, hay características diferentes. Les saludo a Pablo Llano. Muy buenos días, qué gusto mandarle un abrazo desde acá. Bueno, hay características diferenciales en torno a lo que va a ocurrir el próximo 2016, para tenerlo de manera oficial y que bueno, ya los comentarios, que está bien, por emoción se dicen muchas cosas, pero con usted podemos conocer ya los detalles específicos de las nuevas características del Dakar acá en el país. Sí, sí, Pablo, bueno, hay bastantes novedades. En el caso concreto, la versión 2016 de la competencia pasará por Bolivia durante tres días, tendrá tres etapas deportivas que se correrán en nuestro país. Y a diferencia de las versiones anteriores, con todas las categorías y todos los equipos, ¿no? Tendremos motos cuadras, vehículos y camiones que estarán ingresados en el territorio nacional y todos ellos acompañados también con sus equipos de asistencia y otros, ¿no? Ministro, vamos a tener la posibilidad de otras regiones del país que van a ser parte del Dakar. Entendemos que Uyuni ya no forma parte de este circuito este año. Bueno, corrigiendo un poco la información que se ha estado, que ha estado circulando en los medios y esta información especulativa, el Dakar sí tendrá un nuevo departamento que formará parte, será el departamento de La Paz. No podemos entrar mucho en detalle de la ruta porque todavía está siendo configurada, pero pasará por La Paz, Oruro y Potosí en la versión 2016 y en el sentido de la pregunta en concreto del salario de Uyuni también formará parte nuevamente. Estamos en directo con el ministro de Culturas desde Francia. Bueno, ministro, esta gestión ha sido evidentemente bastante larga, no es que se ha conseguido el Dakar de un día para el otro, pero Bolivia ha cumplido con requisitos muy importantes. ¿Qué es lo que se puede destacar a propósito de estas características como país que han logrado atraer todas las categorías prácticamente a Bolivia? Ministro. Bueno, sin lugar a dudas creo que es un logro del pueblo boliviano. El presidente lo decía hace un par de días atrás. Sin lugar a dudas el pueblo boliviano se ha ganado el Dakar y bueno, el hecho de que ahora las categorías completas transitan nuestro país, parte de la demostración misma de la capacidad de organización que tiene el pueblo boliviano, la calidez de su gente, la recepción que tenemos por parte de las poblaciones de diferentes lugares del país que se trasladan a seguir esta competencia y a visibilizar nuestra bandera, nuestro color, nuestras culturas, nuestros paisajes a nivel internacional. Así que creo que es un logro del país, es algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos nuevamente y sin lugar a dudas es un reto mayor, ¿no? Hasta la versión anterior hemos tenido la participación del Dakar en una versión, digamoslo así, maratón, donde los competidores ingresaban al país sin asistencia. Ahora en esta nueva versión del 2016 ya tendremos la competencia en completo y eso significa en términos logísticos mucho más trabajo, mucha más coordinación. Hablábamos un poco con la gente de ASO sobre las características de esto y bueno, si el año pasó teníamos alrededor de 300 competidores visitando nuestro país, ahora tendremos más de, bueno, alrededor de mil en términos de competidores y más de tres mil en términos de equipos de asistencia y delegación. Ministro, definitivamente es un hito importante que completa, creo que un examen que dimos como país durante ya dos años. ¿Quiénes forman parte de esta comisión que están con usted? Bueno, estoy con nuestro embajador aquí en Francia, el embajador también de la UNESCO, en conjunto los tres representamos a Bolivia aquí en la presentación del Dakar. Ministro, a propósito del recorrido, hay una serie de preguntas que se han generado sobre el paso, una vez más, por el lago Titicaca o las inmediaciones, obviamente, del lago Titicaca. ¿Esto es confirmado o todavía hay algunos detalles por confirmar? Sí, bueno, definitivamente la ruta no está trazada en su totalidad, pero sí podemos afirmarle al país de que, bueno, el lago Titicaca será un escenario importante en la versión 2016 y que sin lugar a dudas también nos permite a nosotros como Bolivia visibilizar otro de nuestros destinos turísticos más importantes y una de las regiones con mayor historia y cultura de toda Latinoamérica. Así que de alguna manera u otra se puede afirmar que nuestro lago Titicaca será parte de la competencia. Ahora, esto marca un hito todavía más difícil para el país porque vamos a tener tres días de competencia, vamos a tener campamentos instalados acá, como usted ha descrito, casi 3 mil personas que van a estar dentro de la logística de los competidores. Anfitriones somos todos, hay que prepararse. Definitivamente, Juan Carlos, tenemos que trabajar mucho en la logística del próximo año. Se tendrán dos campamentos en el país, todavía las locaciones están por definir, una será Uyuni como lo hemos venido realizando los dos años anteriores, la otra podrá estar entre Oruro y La Paz, que todavía no está definido, y eso evidentemente cambia el escenario, cambia el trabajo logístico que se tiene que desarrollar, y bueno, como tú bien lo decías, anfitriones somos todos, cada uno de los bolivianos y bolivianos tendremos que poner nuestro granito de arena para volver a destacar la presencia de nuestro país durante los días de competencia. Ministro, queremos agradecerle realmente esta deferencia con Levántate Bolivia, pero sobre todo a nombre del país. La verdad que el deporte, Juan Carlos, Priscila, compañeros en general, en Santa Cruz, a nuestros colegas que están enlazados en este momento, estamos haciendo esto a nivel de todo el país, nos estimula muchísimo, nos da mucha energía y nos saca un poco de ese cotidiano, ¿no?, que a veces es bastante desgastante. Ministro, muchísimas gracias por este contacto, un saludo hasta la fans. Allá están ubicados, ¿en qué ciudad exactamente? Para reiterarlo, por favor. Bueno, estamos en París ahora, ya está tarde-noche, en horario parisiense, estoy retornando ya para Bolivia. Así que, bueno, un saludo a toda la audiencia, un saludo a todo el país y es lindo despertar con buenas noticias. Así que felicidades a Bolivia, que es un logro de la población. Marco, antes de cerrar, compromiso. Cuando retornes a Bolivia, te tenemos acá en el Levántate Bolivia para contarnos las instancias de cómo ha sido esta reunión y esta conferencia. Encantado, Juan Carlos, tú sabes que siempre presto para atenderlos, para comunicar a la población, a todos los bolivianos, los resultados de este viaje. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.